vamos a intentar conseguir caramelos quedan poco ya, pero a los 100, faltan 8 creo hola Wendy te sé, hola bro como andas, todo bien primero, si sos primero bro perdón, no, no, ya está bro, ya está, ya me estoy cansado ya está amigo, dijiste perdón, ya no, ya está guachón, te perdono no, ya está amigo, ya está, dijiste de la mañana también, no, ya está amigo me arranca acá este yo hola Lau, ¿cómo andas bro? Lau bien bajo de meblea, hola bro, ¿cómo andas? bueno, vamos a ir a la escuadra ay, qué niebla es este guacho hola, churifire, hola bro, ¿cómo andas? agregame, ya te tengo agregado no, ya está, ya está, ya está amigo, ya me puteaste, ya está, ya está yo te dije hoy a la mañana, no me acuerdo cuándo fue, o a la noche creo que fue me andaba reputeando, te dije, ¿me puteaste de vuelta? listo, yo estaba, te perdón nomás igual, yo cumplo bueno, la UML, si quieres metete bro por el link no sé si tiene suscriptores tiene pinta de tener suscriptores este hola Mr. Steven, ¿cómo andas? no tiene el verdadero, ¿no? no, no creo no, ya está, es el verdadero, ¿sabe qué? No amigo, me arrancabascaste ya Cerrado Coronel Bueno, se metió Viste, tía, metete, bro, si querés La uva en bajo el mele Viste, yo dije que era un pelotuito Te banco, men, yo también los banco, gente, los banco a todos Menos a los que me putean Vos tienen respeto, no Campero, encima Metete X, X, campero, hola, bro, metete Vayan dejando ese like Suscríbase al canal que no te han suscrito Hago directo yo todas las noches Para, que para, bro, que paso Ya se vio a Fernanfloo, boludo, lo vi todo, boludo mil veces Y boludo y no me puso como que esta visto Hola Voy a poner bolas así porque Ah, te dejan, ¿a qué no te lo censura ahora? A ver Bueno, abrí no se mete porque, ven, me dice Va a ser directo, a ser directo Y dije que sí O sea, sí, me falta poquito gente para el, para el, como, la mierda esa como el pulpo este Me falta muy poquito Me falta ocho todavía Ya, ya casi lo tengo Bueno gente, métanse por el link La gente que quieran jugar Vamos gente, métanse Vamos gente, son doce personas Vamos, falta uno más No te hacen por el link La gente nueva que no sabe Se meten por este link Que está acá Apretan link este Y juegan la vez que ustedes quieran Dale Hola Macri Hola Abril Hola Abril Hola Abril, ¿cómo andás? Bienvenida Métete a Abril, métete a Abril Hola Hacker HD Hola Hola a todos ¿Cómo andan? Métanse por el link La gente que quieran jugar Como Abril Hacker HD Y de esos chicos Que quieran jugar Métanse por el link ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cuánto juegan? Ahí está Bueno gente Vayan Vayanse suscribiendo La gente no está suscrita Hola Yo lo tro Hola bro ¿Cómo andas? Hola ¿Cómo andas? Todo bien La gente que se suscriba Aparecen en pantalla Gente Gente ¿Ustedes me escuchan a mí? Bueno O bueno Próximamente Yo te invito Es más rápido Métete a ver el juego Se robaron ¿Quién? Me reen cascó Ese cebado Me reen cascó Este yo dije Que era un pedito De atrás De la pantallita Me decía Que tenía 20 años Y tiene 20 años Y tiene 20 años Más te cagó palo Mira todo es 300 Amigo 14 personas 2 likes Que raro Si Me acordé Me acuerdo Dejé mi like Bueno Gracias bro Se agradece muchísimo Eso Oh Peac Otra Peac Bueno Bueno Hay un amigo Que está haciendo directo Ahora mismo Bueno gente Yo mañana Al partido Que iba a hacer Con Pues El lápiz Que Siempre Venga 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 Se me erró la guía Tengo 100 La mañana Vienen los cosos Oh Verga Vamos Y Me quedan 7 ¿Por qué se me está vayando el juego? Si Si Recién tuve en el directo Vayan a decirle que No sé Algo Ay 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 Espera un cachito Ah Me lo violaron Ambra No Lo manto con el tajo No Manto con el tajo Estaba muerto aquel perro Dale loco Lo saco un montón de vida hoy Vení totem Totem vení boludo Acá vení No, 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 no Tengo que matarlo Matarlo, eh Lau, pero la puta madre ¿Qué tiene? No puede ser, boludo, un tipo no mate Qué mala escuadra, amigo Qué mala escuadra Qué mala que juega Me dice, espera Yo Espera 24 horas A mí me decía abrir Yo no hice nada Ah, pero yo que me lo decía a mí Digo, qué carajo Dice ¿A quién mate? Sí Bueno, gente Si no se meten Me voy a ir cortando Directos Estoy aburriendo No sé si tengo voy a seguir siguiendo Haciendo directo Como dije a la mañana No sé si hacía Haciendo directo Ah, mal Bueno, solo Canta la canción de solo Acá Solo Cantar la canción de solo Es regresivo, abril Regresivo, amigo Bueno, gente Vamos Vamos Que se me voy a jugar yo solo Porque yo quiero jugar Faltan 7 7 y yo Vamos a poner Ya encascada de abrir A ver si hay algo ¿Qué te pasa con mi jefe? ¿Qué jefe? What the fuck? Me he cobrado Bueno, entró abril Por fin entró abril ¿Qué jefe? El solito Creo que abril Tiene 11 años Y creo que no sé Yo lo voy a tener 70 años Se va Se va Entra en la puta madre Arre Aterre Perro Vamos a mirar Dos por dos Mati Mati dos por dos No pasa que lo voy a eliminar ¿Qué nivel es? 34 Oh, lo tiene Está muy bueno Jaja Bueno, vamos a A ver con abril Entonces Vamos a poner En duda Bueno, gente Esta es la última partida Vamos a ver Vamos a ver Quiero jugar Alexi Tengo que entrar Por el link, bro Porque ya estamos jugando Pero bueno A la próxima jugada No agrego a nadie Porque no tengo Espacio Pero Yo voy a agregar Cuando llegue a los 500 sub Cuando llegue a los 500 sub Voy a agregar A 20 A 20 A 10 Por ahí Espera un cachito Ya volví ¿Qué onda te ha dato? Por mi culpa ¿Mi culpa por qué? Gente, vayan a suscribirse a mi canal secundario Estamos llegando a los 40 suscriptores creo Ya tenemos 30 30 y algo tenemos Y estamos llegando a los 40 Así que vayan a suscribirse al canal Vayan a suscribirse al canal mío Secundario está en la descripción Dice canal secundario Y apretan ahí Ya están en mi canal Todo mi canal están Ahí ves ahí Y miren No se van del directo Y nada Nunca van a mi canal Hola Facundo Luna Hola, ¿cómo andas? Oka Toda tranca perro Por mi que me maten Pero yo necesito dulces Agarro aunque sea 3 dulces 4 y me voy Y me matan Que me maten Pero yo quiero Yo quiero dulces A mi abril Tiene el mismo que yo El mismo paracaida Es buena abril No, no Frantz J es mi primo Que hace directo conmigo También lo trae Hizo directo Pero No Ah, no es abril No, mi canal dice secundario Dice MM08 Free Fire Apretan ahí Ya están en el canal No No saben del directo Y nada Nunca salen Nunca se van a A mi canal secundario No Ay, no, no No me la maten Abrí No, abrí No No Para acá Para acá Para acá Para acá No No, no, no No, no Perdón No pasa nada No 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 Apúntale bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo vi. Pero. En la próxima que es. Estaba en algo. Arre. Bueno, váyanse metiendo, gente. No, 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 no. Un delay. Bueno, podés fijar. Sabe qué es yo cuando lo hago todas las cosas. Bueno, gente. Váyanse metiendo, si no, en 20 segundos voy a cortar directo. Solo le cito. Bueno, gente. El próximo total directo de este fue 20 minutos nomás. Ya me voy. Ya me estoy yendo. No sé si ya se sigue haciendo directo. Un mes capaz, un mes así. Bueno, gente. Lo vemos en un próximo directo. Bye, 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 gente. Cuídense. Los quiero, bye. Chao. Nos vemos. Uy, la puta. Los quiero. Cuídense, gente. Bye. Adiós, adiós. Chao, chao. No sé cuándo nos vamos a ver, capaz que dentro de un mes o un mes y medio, no sé. Nos vemos, gente. Chao. Cuídense. Chao, abril. Chao a todos. Chao, chao. Nos vemos en un próximo directo. Bye. Cuídense.